ingerir medicamentos de forma inadecuada puede ocasionar graves problemas de salud por eso es muy importante seguir al pie de la letra las instrucciones de su médico si se le ha recetado algún medicamento para darnos unos consejos sobre cómo tomar esas medicinas de una manera saludable hoy me acompaña el doctor juan castro hola doctor gracias por acompañarnos pues le pregunto cómo debemos de tomarnos los medicamentos bueno fácilmente te digo como lo receta el doctor pero hay ahí dos tres cosas que el paciente debe tener en mente una es el paciente debe preguntar cuando me la tomo es muy importante la otra es cómo me la tomo y la tercera es por cuánto tiempo cuánto tiempo me lo va a tomar si el paciente puede estar seguro esas tres cosas entonces la probabilidad de problemas va a ser muy muy mínima pues estamos hablando de problemas secundarios de sí por ejemplo una pasión diurético quedamos para alta presión para que el paciente pueda sacar líquido de su cuerpo si el paciente se lo toma en la noche en lugar de la mañana en la noche se va a estar levantando y no va a dormir bien se va a sentir mal en ese momento entonces el paciente debe saber que en las mañanas es cuando debe tomarse la medicina y bueno lo que muchos se preguntan con o sin comida que es muy importante porque hay varias medicinas que si te la tomas sin comida te va a dar náusea te va a dar es tal vez la dolencia del estómago eso esas deben de ir con comida pero hay unas que si te las tomas con comida no van a trabajar bien como la tiroides la levotiroxina es muy común 30% de los pacientes probablemente están en ella ese debe ser en ayunas 30 o 45 minutos antes de almorzar si no no te va a trabajar bien y bueno si un paciente o la persona se le olvida tomarse la medicina el medicamento que tan rápido deben de tomarse esa pastilla bueno depende si es por ejemplo algo corto como un antibiótico o si es algo como crónico como la diabetes la alta presión en ese caso por lo regular lo más pronto que el paciente se puede acordar debe tomársela sin necesidad de la mayoría de dobletear o de este aumentar la dosis no más recuperar el horario que tenían antes y bueno es muy importante por estamos platicando antes fuera de cámara este uno luego a veces dice ay pues que tengo este dolor déjame me tomo este otro medicamento que quizás tenga no sé mi mamá mi papá si eso puede ser problemático y lo vemos muy muy seguido porque el pacientes pueden estar en dos o tres medicinas entonces al tomar otra puede ser una duplicación o puede ser una que tiene efectos secundarios con la otra medicina que están tomando eso recomendamos que no se tome ninguna otra medicina al menos que con el farmacista o con el doctor bueno pues muy bien gracias doctor juan castro por acompañarnos hoy y bueno ya sabe usted para más información sólo tiene que visitar healthy south texas en la página que aparece en su pantalla o también puede llamar al número 1 8 6 6 5 24 14 0 8